A continuación, escucha el reportaje, desde la casa, con Centro Urbano. Hasta el primer semestre de este año, la oferta de oficinas en la Ciudad de México continuó con el crecimiento que se ha dado desde el último año, ya que de acuerdo con la consultora inmobiliaria CBRE, en el segundo trimestre de este año se tuvo una oferta de 144.000 m2. Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de la consultora, aseguró que el crecimiento de este sector se mantendrá por los próximos dos años, incluso se presentará el mayor crecimiento de los últimos 20 años. Algunos de los inmuebles que recientemente entraron al mercado fueron Torres Cuarzo A y B, ambas disponibles en su totalidad, así como en Polanco con Antara Fase 3 y Cervantes de Saavedra 169. Asimismo, a mediados de junio, la compañía inmobiliaria Hotwell Banker presentó 15 proyectos, tanto de oficinas como dicios mixtos en varias partes de la capital, cuyo proceso de arrendamiento inició y las entregas están programadas para este y los próximos años. Joaquín Sia Piaín, vicepresidente ejecutivo de servicios corporativos de la compañía, dijo que para el sector inmobiliario se puede considerar que el año inició en mayo, debido al cambio de presidencia en Estados Unidos y al proceso electoral del Estado de México. A partir de mayo hemos visto un recono de inversiones de cierres que no estaban cancelados, que estaban postergados. Se están tardando mucho más tiempo los cierres, las tomas de decisiones corporativas, principalmente tanto nacionales y principalmente internacionales. Hoy en día, en los últimos 30, 45 días, el movimiento inmobiliario, tanto dentro de nuestra empresa como dentro de cualquier oferta en el ramo, se ha incrementado porque las decisiones ya se están tomando. Asimismo, dijo que se estima que el corredor de Insurgentes se empareje con el de Santa Fe en cuanto a la oferta, pues los inversionistas buscan que los inmuebles estén cercanos a las zonas de actividad de sus clientes y trabajadores. Va a ser una actividad sumamente activa. Estamos viendo con este tipo de proyectos, no había en Guadalajara, sí había en Monterrey, edificios icónicos. Entonces, los empresarios, las personas, las empresas que están buscando no es de que se vea el edificio bonito. Acuérdense que en la renta, compra de un inmueble, cada metro cuadrado cuesta. Entonces, lo que estamos buscando es eficiencia de plantas. Estos nuevos edificios, además de ser autosustentables, son muy eficientes. Finalmente, Irizar explicó que el origen de las inversiones para estos proyectos desde 2007 son 90% de mexicanos y el resto de inversionistas de Estados Unidos, España, Alemania y Canadá. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.